Bore tiene que hacer ajustes al modelo neoliberal. Fue el que hizo los ajustes a los desbarajustes, que hizo viñera al modelo neoliberal. Es decir, por eso cuando dicen que el gobierno de Bore es un gobierno que estabilizó, claro, fue un gobierno de estabilización, como dicen. Es cierto, es cierto, pero le faltó un acompañamiento. Es un gobierno de estabilización neoliberal. Es eso, es un gobierno de estabilización neoliberal. Este gobierno es un gobierno de estabilización neoliberal. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos una política exterior chilena, que es la política exterior norteamericana. Y no hay vuelta, no hay cómo encontrarle que esta cosa no es así. Es así. Segundo, la política exterior chilena es una política de subordinación a los intereses norteamericanos. Segundo, es un gobierno de estabilización neoliberal. Y lo que pretende ahora es recomponer la legitimidad, la legitimidad de la doctrina. Pero fíjense, esta parte es muy perversa. Este gobierno, aparte de ser eso, un restaurador del neoliberalismo, es también un restaurador de la legitimidad de la violencia por parte del Estado. Es que nos convenzan a todos nosotros, los chilenos y chilenas, que la violencia que aplica las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, está bien. Perfecto, porque hay que restablecerla. Ellos tienen derecho a aplicar la violencia. Entonces, ¿qué tenemos? Y en el fondo de eso, ¿qué es lo que hay? Es una legitimación, una legitimación, una re-legitimar una doctrina muy perversa. Que es la doctrina del enemigo interno. Y esa doctrina del enemigo interno se llama doctrina de seguridad nacional. Lo que hace este gobierno en el cual Mapu, en Araucanía, es justamente considerar a los Mapuche enemigos. Con los cuales no se puede pactar. Por eso que lo que hace con Yaitul, de ni siquiera querer cambiarlo de un penal a otro, instando que prácticamente se muera de hambre, o que no se le puedan hacer concesiones a los Mapuche. Una concesión como es cambiarlo de penal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntense por qué se hace esto por parte de este gobierno. Se hace porque se necesita instalar justamente, nuevamente, la doctrina de seguridad nacional. Y esa doctrina de seguridad nacional está basada en el enemigo interno. Y por eso que saltan con tanta facilidad estos grupos de derecha, estos fascistas, pidiendo la proscripción del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque eso es parte de la doctrina de seguridad nacional. Es para que vean cómo, ¿Con quién están tomando tecito? ¿Con quién se están tomando? ¿Con quién están desayudando en la mañana cuando se levantan? Entonces, todo lo que está pasando en este país es, por supuesto, responder a los intereses de Estados Unidos en la región. Estados Unidos le impone a este gobierno nada con los chinos. Bueno, nada con los chinos. Le impone, nada con los rusos, nada con los rusos. Le dice, pero nada con nada. Es decir, ellos entienden que eso son, también para ellos son sus enemigos. Es decir, los enemigos norteamericanos son los enemigos de Chile. ¿Y por qué? Yo no quiero ser enemigo de los chinos. Yo no quiero ser enemigo de los rusos. No quiero. Pero este Estado de Chile se pone como enemigo. Si ustedes preguntaran al alto mando de la Armada ¿Cuáles son sus enemigos? Son sus hipótesis de guerra. No le quepa duda alguna que para la Armada chilena el enemigo es la República Popular de China. y que sus aliados, sus amigos es la tercera, cuarta, quinta flota naval, no sé cuál será. Esos son sus aliados. En eso no ha metido Boris. No solo en el TPPO, el acuerdo con Europa, que por supuesto son demostraciones palpables del nivel de subordinación en que nos ha metido este gobierno con respecto entre comillas al occidente. Y pareciera y cuando hacen gárgara dicen Maduro, dictador y claro, dentro de los días más van a estar diciendo igual China, dictadura. Lo dicen, lo dicen tras bambalina por debajo de la mesa pero no lo dicen muy fuerte. ¿Por qué? Porque China compra el 40% de los que produce Chile, Chile se lo venden a China. El 40% de la mercancía, es decir, el 40% del comercio exterior chileno es con China. Es con China. Entonces, claro, ahí son más cuidadosos para decir lo que también piensan. Y lo otro que es interesante, y esto con datos de la Cepal, con datos de la Cepal, no con datos de Hugo Gutiérrez, no con datos del Nico, con datos de la Cepal, con datos de la Cepal. La primera economía latinoamericana, la primera economía latinoamericana y la segunda economía, y la segunda economía, tiene que ser un 10%